Afortunadamente, por el plan de austeridad y por no permitir la corrupción, tenemos ahorros, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos en caja, solo para atender esta emergencia, 40 mil millones de pesos. No es necesario hablar de dinero, de lo material, pero para que estemos tranquilos, seguros, no nos van a faltar los recursos y por eso no nos van a faltar los equipos. Estamos avanzando. El jueves ya damos un informe general de las proyecciones de los técnicos, especialistas, científicos, un diagnóstico de cuándo se va a presentar el momento más difícil, cuando podríamos empezar con todo el cuidado a levantar gradualmente la cuarentena, esto el jueves, y les haríamos el recuento de todos los equipos, el personal, las camas para atender enfermos de coronavirus.